Quiero que alguien que conoce mucho más a Omar, porque nos pidió cuando sabía lo del 69, dijo tengo que estar y es nuestro querido Manolo, parte de tu staff, que ha estado aquí está, aquí está Manolo, me fui sin hacer los masajes hoy, después de ir a la casa y dejarle la colchoneta ahí tirada, me la recogiste y nada. ¿Qué es lo de la colchoneta? Que no entiendo Omar, la colchoneta es que nosotros ponemos ahí a escribir, hay una imagen muy terrible que es, eso es un invento de este hombre, cuando tú estabas me dijo que él y tú se ponen a hablar del programa cara a cara, yo conozco a Manolo cuando trabajábamos en Minuto de Infamia, allá en la tierra, y entonces ya fue una relación de trabajo muy chévere. Bueno, empezó como una relación de trabajo, estamos en el 2020, ya tampoco tú lo sabes. Está bueno, ya yo nunca he tenido relación con usted. Ay, yo tengo pruebas, yo sí tengo pruebas. ¿Cuáles son las pruebas que tiene? Yo las tengo, te las enseño. ¿Qué pruebas de qué? Oye, mira, ponme las fotos ahí. ¿Hay fotos? ¿Fotos? ¿Montaje? No, hay de montaje ninguno. A ver. Pónmelo. ¿Qué es esto, Movinelo? Mira, esta es la colchoneta. Por favor. Pero es un montaje burdo, además. Puyendo Netflix, eso somos nosotros dos viendo Netflix. Siempre utilizo la misma caneta. Yo lo dije, puyendo Netflix. La cara del 2006 es esa mía. Tengo otra. A ver. ¿Cuál otra? Eso es nosotros, el color que yo los dos. Mira, para eso, jamás me pongo yo un probito de eso. Hombre, tú no usas este probito. No, no sé por qué, pero como hay cosas que no hago, a veces llego a un restaurante y me cambio de asiento dos o tres veces. ¿Y eso por qué? No sé, porque hay algo que me dice, no, cámbiate de aquí. Fundamentalmente yo odio las luces allá arriba. No, mira, esas luces allá arriba yo las odio. ¿Cuál? Las luces esas que son totalmente... ¿Las que caen? Y claro, sí, fundamental. Por el papel de techo. Te coge y te dice, se ve toda la... ¿Entiendes? Esas luces para atrás. ¿Para atrás del tiempo? Para atrás del tiempo. Ahora no, pero dentro de 20 años, no, dentro de 10 años... ¿10? Sí, tú. ¿Qué haces tú cumplirte? Pero porque voy a quitarme, porque es lo único que me queda es pelo. Pero también se va, se va también. Sí, va también. Se debilita. En el caso tuyo, tú no vas a hacer calvo, pero se debilita la... Bueno, pero de hecho, voy a... Usaré este truco tuyo, que de verdad es muy bueno. Ese truco, claro que sí. El hondismo. Y las mangas, Mojinello, ¿por qué las mangas? No sé por qué, pero siempre utilizo mangas largas hasta aquí. Sí, yo te recuerdo mucho de camisa remangada hasta el codo. Sí, 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 siempre utilizo ese tipo de... Y camiseta no se pone... Bueno, ya te puedes poner camiseta, porque yo le paso siempre... Una semana, así, una semana, le paso la guillé en el pecho. Oye, la de... La de... La de... Se la paso. ¿Tiene alguna otra foto? Tengo más fotos, mira. A ver. Pónmela. No, esto es un invento suyo. La misma... Son mentiras. La misma cara. ¿Cala del 2006 es un invento? No había... Usted está así. ¿Eh? ¿Cómo eso está así? Si tú sabes que yo te... Yo te tengo a ti como tú quieres. Te lo sabes. Gracias, Mojinello. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Buen regalo de cumpleaños. Gracias, Mojinello.